Hola a todos, soy DomPJC y esto es una recopilación de la Party Duty que me hice en directo en Twitch del juego Fortnite Madre mía que largo ha quedado todo Y bueno, son unas cuantas Party Duties que he recortado y demás Consigo a Thanos dos veces y que pasará, me hago una partidaza, no, ah ya veremos Bueno, alguna cae la verdad, alguna cae En fin, os dejo con el vídeo pero antes os digo que si podéis pasaros Si os gusta el tenis y demás, por la crítica que he hecho hace muy poquito del tenis, del AOTenis Y también ya de paso, si eres nuevo o te has perdido el vídeo de actualización Por favor míratelo puesto que es bastante importante Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado este recopilatorio Espero que os guste y nada, let's go baby Ah no, espérate que eso me parece mucho a Lonito, no, no, no Pues venga, vamos allá, vámonos Vale, a ver como cojones No, que cojones Buenísima amigo He tenido toda la Lucky realmente, he tenido toda la Lucky A ver Thanos, ven para acá campeón Que te voy a reventar Vale, ya se están partiendo y dando bocadillos No, 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 no Eres el puto amo Pablo ¿Ha huido el nota? O no tiene puestos los auriculares, una de dos Con los saltitos el colega El colega y su saltito Vea, a cagar Salta ahora Saltimbanky Salta ahora Esto cerradito Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Porque nos dispara alguien Desde el más allá Desde el más allá Porque si estuviera más acá Lo vería, ¿no? No me lo creo, tío Un francazo que me han dado Pero me podéis dejar en paz Hola Nunca he usado las esponjitas estas Vámonos Soy el puto amo, eh Vale, vale, vale Tenemos una pistola A los splinters de Cell Tenemos ya uno Hombre, pues Con una escopeta no va ¿Qué cojones? Vámonos, chaval Me la ha jugado muchísimo Me la ha jugado muchísimo Me ha dado regular Y por eso no me ha matado Pero me la ha jugado bastante, tío Porque pensaba que le iba a dar bien Antes que la mí Y pues eso Me la ha jugado Que soy tonto Soy tonto Soy tonto Pero bueno No puedo retocar esto Ahora me voy cuando me maten Al 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 teclado Venga ya, hombre Venga ya, hombre Venga ya, hombre Venga ya, hombre Vámonos Lo que hace el miedo, eh, gente Madre mía Lo que hace el miedo Este tío No sé qué está haciendo Me está vacilando o algo Pero me lo voy a cargar, eh Como se ponga tonto Me lo cargo ¡A la carga! Que estoy muy loco Venga Vámonos, chaval Vámonos 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 Madre mía Si es que estoy top, pero Si es que estoy Madre mía, chaval Qué manco que soy Vale No tenía nada de salud El colegui Voy a quedar con esta Que me mola un poquito más Y me vuelvo Aquí al sitio Tengo seis Bueno, seis de vida A seis de salud Que es algo lamentable La verdad Pero bueno Por aquí no hay vendas Ni nada No me digas Que ha caído Por aquí Ojo Ojo Por tonto Que eres tonto Me ha quitado La mitad de la vida El cabezón este Quería que estaba Más lejos Eh Qué cojones Habéis visto el lag ¿No? Me ha dado Me ha dado un lagazo No sé si está arriba ¿Por qué no me ha disparado, tío? Qué cojones Ya está, chaval Madre mía Madre mía La tensión Vale, creo que hay alguien Por aquí abajo ¿O qué? Vale Soy el puto amo A la primera No he fallado ninguna Además Hay una calma Ahora Y luego todo disparo Todo disparo luego Vale, creo que es el momento Y vamos a intentar reventar A los que vengan por aquí Y ya está Y Thanos está en la otra parte Así que Tardará en llegar Como veis Ahí está La víctima Que yo he visto La pregunta es ¿Podré ir a por él Y reventarlo? Yo espero que Sí Si no me trabo Vale No tan nada Lo ha flipado mucho El John Witch Lo ha flipado Un montón Deja esto a los expertos Hombre Me lo he cargado yo Perfecto Eso por quitarme Mi bajita Tío Vale Creo que ese está Tocadísimo Y creo que deberíamos Irnos A rematarlo Vámonos No me quites El loot Bueno vale También me vale También me vale Me he equivocado De botón Pero Diez segunditos Diez segunditos Diez segunditos Tío Ya está Al carajo No escucho a nadie No sé O sea Ahí tenía que haber Alguien Al carajo Vale Thanos Thanos Acaba de morir Tío Vale Estaba en la otra punta O sea que El arbusto El arbusto Asesino Gente Madre mía Loquísimo que estoy Que estoy muy loco Gente Que estoy muy loco Que ya me conocéis Cambio algún arma Si no Si no Si no Yo tampoco veo Ninguna Mejor Realmente Lo que si que veo Bien es esto Vale Deberíamos ir a Portanos Que está en la mierda Literal Vamos a ir a Portanos Pero ya gente Aquí viene El vengador Supremo Negromando Ahí está No Yo ¿Cómo Se cambia Muy bien Pablo No Pero Constrúyeme Cojones Vámonos Estoy a 50 Y nada Gente Vamos Lo que os dije Que lo pillaba Me ha quitado más vida Porque no me ha construido El puto muñeco Como siempre L2 L2 No puedo hacerlo Ahí parece que hay gente ¿O qué? Vale A ver Los ataques ¿Cuáles son? X salto X salto Vale R2 puño Y L2 Puedo hacer esto Y todo el rollo ¿Dónde está la gente ahora? Vale Si hago un ataque Si hago un ataque no puedo hacer el otro Vale Vale Ok 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 Tenemos montañita Pues vamos a ir a por la montaña Vamos a ver si nos reventamos a estos 6 R2 X y L2 El láser A ver si Si no la lío Vale Era con Era con R2 Tío Ok Vale Quedan 15 Quedan 15 Que están todos Cagaditos de miedo Claro Porque soy yo Thanos Uy 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 Estaba a punto de matar A un telescopio En serio Estaba a puntito Gente Me gustaría ver peña Pero no veo ninguna hormiguita O sea Tienen que venir No puedo agacharme Eso Está guay Hay una plataforma Ahí Vale Hay que controlar El salto Porque el salto Se va Y no puedes Ajustarlo Vamos Que lo ajustan Mirando a otro sitio En mi segunda partida Con Thanos Y la primera Duró bien poco Porque pillé el guantalete Y prácticamente Luego O sea que Vale Vale Allí veo a uno Vale No llego No sé dónde se ha metido Ahora el colegui este Te encontré Te encontré Amiguito Te encontré Mira lo que tenía El colega O sea Estaba cargadito El pobre Vale O sea Si no Si no le doy para adelante Como que no avanza Vale Por detrás Es importante Que no tengamos A nadie ¿Puedo llegar ahí? Ahí sí que llego Vale Importante también Saber la distancia Con la que pegamos Y no llego ahí Dura poquillo No dura tampoco mucho Vale Ya lo he visto Lo he visto Surpáis Y ya está Y tengo la vida De nuevo Sí señor Todavía nadie me ha quitado Nada De vida No pueden Contratarnos Quedan siete Mierda ¿Qué he hecho? Vale 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 ¿Sé dónde está? Creo que sé dónde está Y está en la otra montaña Pero se va a tener que mover Amijo Vas a ser tú El que te muevas Colegui Vale Escucho tiros por ahí Vamos a buscar A peña Vale Mira 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 Quien llega ahí Me lo podría intentar cargar Pero El no está sobre ahí Ahí hay unos cuantos más No 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 La he liado No Tío La he liado Joder Me cago en la puta Creía que estaba en el área Creía que estaba en el área Tío Me hacía todo Me hacía a todos Gente Me hacía a todos Pero creía que estaba en el área Se me ha ido la olla Qué lástima Tío Qué lástima Pero Que esto vaya para YouTube No significa que siempre vaya para YouTube Así que Cuando diga que estoy en directo en Fortnite La gente debería ir Al directito ¿Pero qué hace este payaso, tío? Encima Dame un arma O sea, el payaso se pone a golpearme a mí Venga, uno menos Venga, hombre ¿Cuántas balas tengo? Que tengo tres Y me quedé sin bala, gente Vámonos No Por detrás también, tío O sea ¿Pero esto qué es? Esto se llama maltrato O algo, tío Este me va a reventar Yo lo sé Él lo sabe O igual no me revienta ¿Pero qué le ha pasado a este? ¿Le ha entrado el canguelo o qué? ¿Le ha entrado el canguelo a este tío? ¿Qué pasa? Ese tío no O sea, no es un tío ¿No? Vámonos Me ha quitado un poquito de escudete No No Ah, que no han muerto Que no había muerto El primer tiro ¿Cuánto le habría quitado? Creo que le he quitado Le debería haber quitado toda la vida ¿No? Pues nada Me ha hecho una rafaquita ¿No? Venga, tío Es que me cago en todo lo que hable Joder Ya, cha No No sé por qué recargo, gente Vale, vale Pelea a vosotros Venga, venga, venga Pero remata Joder Madre mía, chaval Que no remataba esto Ah, que no tengo más materiales Ah, que sigo sin tener materiales Venga, cojones Sal Vale El Ya está Pringado No salía, tío No salía El tonto El tonto Las tres No salía Vale Thanos Se ha recuperado un poquito Hay que temer Un poquito a Thanos Uy Vale, vale, vale Se la ha cargado Se la ha cargado Tenemos que ir a por él Ya Venga, venga, venga Venga Easy Easy Easy, gente Quedan 19 Segunda vez que es Thanos Dios de la muerte Thanatos No, no, no Thanos Thanos El tío que quería conquistar la muerte Conquistar en plan Enamorar Vale, a ver dónde está la peña Porque me van a reventar aquí De lo lindo, gente Yo debería irme para atrás No veo a nadie, tío Están todos asustados No, lo siguiente He sido yo el único que va por Thanos La gente no va por Thanos O qué O van todos los primeros Y ya está Y mueren Vale Eh Podríamos ir a por él Podríamos intentar Mierda 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 Pero muérete Está nada, eh Está nada el pringado ese Ah, que no han muerto Ya está, muerto Ahora sí Hay otro más por aquí, gente Estaba a nada, eh El pringadito Estaba a nada El pringadito Ya está Muertísimo Como veis No me han quitado vida Y ya me he cargado A ver ¿Dónde estáis? ¿La gente tiene mucho miedo? ¿O qué pasa, tío? Me lo parece a mí Surprise El surprise Ha sido Un tanto mío, ¿no? Porque Aquí no hay nadie O sea Vale, vale, vale Veo que se pelean Sin mi permiso Hombre, por favor Eso no puede ser ¿Por qué cojones? Vamos a aprovecharlo ya, tío Tenía que haberlo aprovechado antes Pero bueno Hasta luego Y amigo Somos una máquina De matar Vamos a irnos para acá A esta montañita Vale Mira donde veo a uno Y no llega, tío Voy a ir a por él, eh Voy a ir a por él Se me ha ido la olla Creía que había un nota ahí Pero ya veo que no Quedan Queda nadie, tío Queda nadie Tengo que tener Extra cuidado Me ha aparecido Me ha aparecido Alguien A la derecha Vale, ya he visto a alguien ¡Trufáis! ¡Buenos días, señor! ¡Joder, joder, joder! Que me quedo pillado Que me quedo pillado, gente Surprise ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, si al final Me mata el arbusto No me lo creo Madre mía, chaval El maldito arbusto, gente El maldito arbusto Del averno Del averno Ya está Campeón Queda uno Buenísima 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 Vale, por un momento He pensado Espérate que me voy al gas Y muero Vale, por un momento Creía que era el arbusto Gente Os lo prometo Estaba convencidísimo De que era un arbusto A ver Esto está ganado Pero soy fail Vámonos Vámonos Puto amo Puto amo Puto amo Puto amo Puto amo